Y queda, a veces queda así, ya cuando se comunica uno, dicen sabes que es que la compañía, es que mi representante, es que la promotora y... Sí, la verdad es un poco difícil, pero en estos tiempos ya se está dando mucho y ya es cosa de insistencia, pero sí, sí, se puede hacer, pero sí, es un poco complicado. Otra vez aquí Isabel de Pándula Latina, agregando un poco a lo que uno de mis compañeros había hecho en la pregunta anteriormente, ¿con qué otra agrupación o con qué otro género a ustedes les gustaría hacer una colaboración? Sabemos que también tocan el género de salsa, definitivamente la cumbia, la topicumbia, pero ¿se arriesgarían ustedes a hacer una colaboración tal vez con una persona del género, norteño o con un grupero? ¿Piensan hacer algo en este año? Por lo pronto no tenemos planes, pero claro que si nos llevamos con el género norteño, tenemos muy buenos amigos del género norteño. Hemos alternado con muchos grupos norteños, de los clásicos, como son los rileros, los tigres del norte, hemos alternado con ellos y con los nuevos grupos que hay. Pero en corto no tenemos planes de hacer alguna colaboración, pero no es mala idea, porque nosotros, no sé si recuerdan la vez pasada, tocamos aquí, yo quería tocar esta vez, pero a la mayoría nos dijo que ahora no. No, no es cierto, no. No, es que si nos hubiera gustado, porque nos gusta siempre ofrecer algo de lo que sabemos hacer a los medios como ustedes, pero como dijo a todos los muchachos igual, los trompetistas, el otro trompetista, por eso no lo pudimos hacer, pero nos hubiera encantado. Nosotros podemos tocar todos los estilos, podemos tocar merengue, rock en español, salsa, bachata, norteño, banda, y el porqué de poder tocar los estilos es por el conocimiento de la música. Siempre tratamos de estudiar un poquito, la mayoría de nosotros lee música y cuando pasa eso puedes hacer el otro estilo un poco más fácil. Yo sé que ustedes como líderes de la educación, pues ha vivido muchas cosas, ¿verdad? Durante estos años de trayectoria, los jóvenes están aprendiendo de usted todo lo que ha venido trabajando, pero así personalmente, ¿qué es el sueño que usted quisiera realizar aparte de todo lo que ha sido la música? Algo más, como dijeran, dejar esto en algo cinematográfico, algo fuerte, grabado para una generación en un futuro. ¿Hay ese sueño? ¿Qué es lo que usted le pasa por vivir aparte de haber vivido en viajar por todo el mundo? Sí, la verdad, no importa la edad, uno siempre debe de seguir soñando. Yo teníamos un abuelo que tocaba en la simbólica nacional, era el solista de la simbólica nacional de México, y él nos sorprendía, porque a sus más de 80 años, él seguía estudiando. Y cuando nos llegaba a ver, cuando nos llegaba a ver, nos regañaban, nos sorprendían. Tú tienes que estar parado, tú tienes que parar, tú tienes que seguir estudiando, porque eres el secreto. Las cosas se van dando solas, y si no se dan, te vas a llevar el orgullo de que hiciste lo que haces correctamente. Y te vas a llevar el orgullo que te llevó hasta el final de tu camino, haciendo algo que te gustaba, pero bien, bien hecho. Y sí, seguimos teniendo sueños, y hay que seguirnos preparando. Quisiera, a lo mejor no me toca, pero ver a mis hijos, mis nietos, mis hijos a veces están estudiando, mis nietos, también les gusta mucho la música. Y yo digo, bueno, qué bonito. También hace, ya va a ser un año exactamente, que falleció mi hermano menor. Él era trompetista, y dio conciertos de trompeta con simbólica. Dio conciertos de trompeta con simbólica, después se vino para acá. Incursionado en la música tropical, trabajamos con nosotros, y, pero así es la, en esto no sabemos quién llega primero, y lamentablemente yo soy el mayor de los hermanos, él era el menor, y pues ya no está, ya no está. Pero nuestro sueño, no sé si responda a la pregunta, nuestro sueño es seguir haciendo lo que nos gusta y hacer lo mejor que se puede. Bien, aquí me estoy, que se voy para rompiendo la línea. ¿Qué piensan sobre esa situación ustedes que, tanto se han quebrado por el cerebro y todo, para poder aprender todo de esto? Bueno, a la tarde le paso el micrófono a mi hermano, pero yo pienso que, que la música grabada así, como lo que hay mucho ahora, cumple solución de llegar, sonar un rato, y las nuevas generaciones la aceptan, pero después se va, se olvida. Y la música real, la buena música, esa permanece, permanece, tenemos grandes músicos, grandes canciones, que generación en generación van a seguir, van a seguir sonando, porque la música hecha, sabemos que la inteligencia artificial ya puede hacer canciones, cindiritas, pero, lo que sale de aquí adentro, eso yo creo que perdona para siempre. Pues para la mayoría de nosotros, mejor, reprobamos eso. Nunca se va a reemplazar la música, nunca se va a comparar. Estar en un estudio grabando a nada más una persona con computadora y programas, y por eso, a nosotros es bien importante la música, la inteligencia artificial. ¿Pero creen que de repente eso pueda alcanzar hasta que baje el trabajo? Porque puede llegar al punto que hasta, ya no puedan, o sea, ya no van a estar... Sí, pues de hecho ya está pasando, ya hemos visto como un sonido reemplaza ya ahora a una agrupación, un mickey reemplaza a una agrupación, y un cantante ya no usa músicos, ya usa todo grabado, programado, y hay alguien ahí atrás que le está poniendo los efectos, que le está poniendo todos los sonidos, y sí, ¿qué está pasando? No sabemos de futuro, a lo mejor en el futuro ya no va a haber... ¿Se van a acabar los grupos? Pero esperemos que no, esperemos que la música, la música como nos gusta. Hasta cierto punto es hasta triste eso, y con una falta de respeto a la gente que de verdad nos gusta la música, que, ¿verdad? Sí. Que disfrutamos de la música en vivo, de los instrumentos, de todo lo natural. El show. No, precisamente, hace unos días estaba viendo un documental de Arturo Sandoval, yo creo que si lo conoces, cubano. Sí. Que es muy triste, dice que... Muy triste. Atrás de un monitor está un cantante, y con malas palabras, con... Las... ¿Las canciones de hoy? Sí, una mala palabra. Mala de palabras, sí. Es lamentable porque... No, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Sabes qué sería bueno? Poder de dar a las generaciones de ahora, unos conciertos de lo que era la música. Creo que sí, nos va a quedar fascinado, porque lamentablemente, dicen que las personas mayores, en este caso a los propios, siempre decimos, el tiempo de arte fue mejor, mejor. Y así fue. Y en la música, si las generaciones nuevas en estas, que están dando conciertos, vieran lo que fueron los conciertos, yo conocí a Nike Conn en Cuba. Era un concierto único, era música, era melodía, era... No era otra cosa. Entonces, demostrarles la juventud, que nosotros también tuvimos una época de oro y de música, que sería formidable. Y así, podíamos intercambiar la sabiduría, la experiencia, con la nueva generación. Sí, es muy cierto. Sí, sí, es cierto. Nosotros no estamos, no somos enemigos de lo nuevo, claro que no, porque... claro. Pero sí es importante, ojalá se pudiera haber una asociación de todo lo nuevo. Sí. Porque incluso hay muchos jóvenes que ni siquiera conocen esa música, porque nunca en su vida la han escuchado. Exacto. A los buenos músicos. A los buenos músicos, en las interpretaciones. Exacto. Porque hay mucho. Sí. Y mucho género diferente. Así es. Sí. Y nosotros en las actuaciones no podemos ir en contracorrientes. Nosotros hemos tocado con, igual con gente que es bailadora de salsa, de copias, igual con gente que le gustan los corridos, que le gustan los orteños, y que tenemos que tenemos que unirnos a la corrente, porque si no, está difícil. Muy difícil. Sí. Y aparte, mis hijos, mis hijas, jovencitas, les gusta todo lo nuevo y yo digo, bueno, no está bien. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? California Show con un corrido. Pero no tendríamos mucho público entonces. Yo creo que aunque llegue la inteligencia artificial y toda la tecnología, y todo nunca va a superar a la buena música, siempre lleva un sentimiento y como dice, un gran trabajo detrás que nunca se va a perder, siempre va a tener un sonido muy especial, diferente a lo tecnológico. Yo siento porque la inteligencia que hicieron ahora con ese corazón, esas lágrimas, no es lo mismo. Pero lo bueno va a perdurar para toda la vida mientras nosotros sigamos rescatando y escuchando ese tipo de música. Así es. Yo quiero que hable alguien que nació aquí que es de ese tipo de música, pero, sin embargo, está haciendo ahorita con nosotros la música, la música tropical. ¿Lasiste aquí? Pero, pues, mi sobrino nació aquí, mi sobrino nació aquí, él era como de otro género, pero... ¿Qué pasa? A ver si hablas bien español. No, 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 no. En realidad, mis padres sí me... Me inculcaron. Me inculcaron. Le enseñaron música de antes. Sí, es un saludo. ¿Mamá que está acá atrás? ¡Oh, bravo! Saludamos, saludo. Y, nos hicieron de todo de música clásica María Chi de la cumbia de pop, la verdad. Y yo crecí con una variedad de música muy grande. Y, para decirlo de lo nuevo, de lo nuevo no estoy muy de acuerdo. Estoy un poco del estilo de antes. todavía no lo exacto completamente. Yo pienso que la tecnología puede ser una buena herramienta para la música, pero no sería el camino, el único modo de caminar en la música. Pero, sí, no, como el plegatón. Sí, yo entiendo lo que atrae a la gente. Sí, pero, no sé, tal vez, no soy tan joven o nunca he sido tan joven. Ya he oído de mi corazón, pero, sí, pero, ha sido aquí, si no escucho la música tropical tanto hasta que la toque con ellos. Entonces, pero cuando uno ama la música, con que la música sea buena, va a estar en tu corazón y va a salir el instrumento en tu voz, en tu vida. Ahora, ¿ustedes de su parte qué piensan que tienen que hacer para poder, o sea, para poder mantener eso? Porque si se lo dejan a las nuevas generaciones, ellos, o sea, ya no saben, simplemente ya no saben si creen la música. Ahora, ustedes, para asegurarse que no se pierda ese legado, con esa música, sienten algún tipo de responsabilidad que deberían de hacer o algo que pensarían que estaría bueno hacer para que no se pierda esa buena música. Sí, pues, seguir haciendo grabaciones como lo que hicimos ahora de una balada lo más sencillo que pudimos hacer, una balada para las madres, para las mamás, y las amigas de mi hija, de colegio, de los amiguitos de mis hijos, los amiguitos de los nietos, viendo la canción, y como habla de la mamá, dijimos, wow, es increíble que les llamó la atención, les gustó. Yo creo que seguir haciendo ese tipo de cosas, y si se hace con cariño, y lo mejor que se puede, y cosas bien hechas pero sencillas que logren entender también los muchachos, yo creo que no se va a perder eso que puede seguir funcionando. Muy bonito. Ok, bueno, muchísimas gracias, vamos a agradecer la aposta. Gracias. Gracias. Gracias.